No hay amor, no hay amor, no hay amor, es lo que no hay amor Cantar para olvidar, dormir para no ver, reír por no llorar y no mirar a la cama Sufrir por no morir, yo me quisiera morir Cantar para olvidar, dormir para no ver, reír por no llorar y no mirar a la cama Sufrir por no morir, más allá de aquí, yo me quisiera morir Que salga la mitad, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca La Flam la, La Flam la